¡Hola, trotamundos! Bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? ¡Hola, hola, hola, viajeros, viajeras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo sí, yo sí lo estoy. Aunque estamos trabajando mucho, estamos trabajando mucho, Isiar y yo, estas últimas semanas en las jornadas yati de los grandes viajes. Y en un libro del que en breve vas a saber muchas cositas. Ya verás, te va a sorprender y creo que te va a gustar bastante. La verdad es que le hemos puesto mucho cariño, o le estamos poniendo mucho cariño a las dos cosas. Y bueno, pues esto nos está quitando tiempo, pero ya veis, aquí sigue el podcast semana tras semana, en esta ocasión, hablando con Dani y Benedicto. Y en realidad es la segunda vez que hablo con Dani y Benedicto. Espero que escucharas el primer podcast y que te gustara porque fue tremendo. Fue el podcast número 90 que se emitió en octubre de 2021. Y en él hablamos del viaje que ha hecho en Autostop desde Barcelona hasta India. Un viajazo tremendo en el que nos explica, o en el que nos explicaba en ese podcast, pues cómo había ido todo ese recorrido por Europa hasta Rusia, luego en el transsiberiano hasta Mongolia. Y luego cómo había estado viajando por Asia, siguiendo diferentes rutas y diferentes actividades o aventuras, microaventuras dentro del viaje. Bueno, bueno, digo micro, pero de micro no tienen nada. En ese viaje, en ese podcast, perdón, quisimos profundizar más, pero como, bueno, tampoco sabíamos cómo iba a ir la conversación y demás, pues yo me quedé con ganas de hablar más en profundidad de varias de esas aventuras. Y quedamos un poco emplazados a conversar en una segunda ocasión, cosa que hacemos en este podcast que espero que te guste mucho. Y es que las cuatro aventuras de las que vamos a hablar son tremendas. La primera de ellas, que llevó a cabo a los seis meses, significó cruzar durante tres semanas en tres caballos un buen trozo de Mongolia, acompañado por Sergi Unanue. Y fue una aventura que hicieron a caballo sin tener demasiada experiencia, sin tener demasiada, bueno, orientación, medios, etcétera, etcétera. Y que les llevó exitosamente a llegar a un festival nómada en Olgi. Que, bueno, que luego un viaje o una aventura que luego ha hecho Sergi un documental magnífico que te invito a que, si no lo has visto, lo vayas a ver cuando acabe esta entrevista. Luego hablamos nuevamente con Dani de otra aventura, que fue la de cruzar Laos a pie. Con su mochila, caminó durante 700 kilómetros en un país que es una maravilla, pero que es un país del sudeste asiático. Calor, humedad, días muy largos, poca comida porque él es vegetariano, en fin. Lo pasó, lo pasó. Fue duro, pero un viaje muy interesante. Justo antes de Laos había estado en Vietnam y la recorrió en moto y nos va a contar un poco cómo fue eso de conocer un país a moto, acostumbrado como está él a viajar en autostop. Y también nos cuenta cómo encontró trabajo, tanto de profesor de inglés como de profesor de fútbol. Que, bueno, que está bastante bien pagado y que es algo que todos los grandes viajeros o viajeros que estén haciendo un viaje de largo recorrido podrían contemplar para su futuro viaje. Y por último también estuvimos hablando de la aventura que nuevamente hizo junto a Sergiunanue, que les llevó a recorrer el Gran Himalaya, que es el trozo de la cordillera de los Himalayas, que está entre la parte más occidental y oriental de Nepal. Son casi, creo, 1700 kilómetros que ellos recorrieron en 99 días. Una aventura muy dura, por lo que nos cuenta Dani en este podcast. Muy bella también, pero muy dura y que si no hubiera sido porque la hizo con Sergi, pues que cree que no la hubiera conseguido finalizar de la manera en lo que hizo. Así que, bueno, no me voy a enrollar más. Quería hacerte esta presentación de los cuatro temas que vamos a hablar, que espero que te gusten y que te parezcan atractivos y bien seleccionados. Y, desde luego, si no has escuchado la primera parte del podcast, el número 90, como te decía, que se llama De Barcelona hasta la India en Autostop o algo así, búscalo, no es difícil de encontrar, pues te recomiendo que lo escuches. No sé si antes o después, pero en cualquier caso que lo escuches, porque ahí hablamos de muchas cosas, de autostop, de filosofía viajera, de veganismo, de muchos aspectos que son muy interesantes y que no se ciñen estrictamente a lo que es el viaje en sí. En fin, te envío un fuerte abrazo, un saludo y, como siempre, estaré encantado de saber tus opiniones, tus comentarios. Puedes escribirnos a hola.ungranviaje.org o por redes sociales, la que utilizamos es Instagram, en realidad. O, bueno, ya sabes que en la página web ungranviaje.org vamos colgando toda la información de esta entrevista y de esta conversación, como de tantas otras, y puedes inspirarte buscando más información por ahí. Un saludo y muchas gracias por estar ahí, al otro lado, una semana más. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás de nuevo? Hola, buenos días, Pablo. Pues muy bien, en Barcelona. Qué bien, encantado de saludarte. La verdad es que en el podcast número 90 estuvimos hablando del viaje en general, de ese gran viaje en autostop que has hecho desde Barcelona hasta India, donde acabó, y me gustaría, bueno, en ese podcast yo me quedé con ganas de profundizar en muchas cosas, en algunas aventurillas que hiciste solo o acompañado de Sergi Unanue, y si te parece, bueno, la propuesta es que en este podcast hablemos de ello. Perfecto, sí, sí, lo que me digas yo te lo respondo, no te preguntes. Bueno, así haciendo un poco recordatorio para el oyente que ese podcast número 90 lo escuchara ya hace varias semanas, pues comentar un poquito, tu viaje empieza en mayo de 2018 en Barcelona y te vas hasta Rusia haciendo dedo, atravesando toda Europa, y una vez llegas a Rusia, atravesas tanto a dedo como en el transiberiano hasta Mongolia, que es el primer o el siguiente destino y el primer punto por el que vamos a conversar hoy, porque en Mongolia tienes una cita y tienes una cita con un viajero que se llama Sergi Unanue, que también hemos charlado en este programa, y me gustaría preguntarte un poquito, bueno, ¿cómo se va gestando la relación con Sergi y ese proyecto viajero de cruzar Mongolia a caballo? Sí, pues la verdad es que fueron muchas coincidencias, porque yo estaba en Polonia y estaba utilizando la plataforma de Couchsurfing y me estaba quedando en casa de un chico de Filipinas que vivía en Polonia y que también era viajero y que había viajado mucho hacía unos años, y vi que tenía una foto de unos caballos y dije, hostia, cuéntame un poco esto, ¿por qué tienes una foto con caballos? Y me dijo, no, mira, es que es en Mongolia, que hace unos años estuve con unos amigos y nos compramos unos caballos e intentamos recorrer un poco la zona, pero nos salió muy mal y tal. Y le dije, hostia, me parece una idea brutal, ¿no?, de ir a Mongolia e intentar, pues, moverte como se mueven ellos o como se movían hace algunos años ellos. Y me dijo, sí, sí, es brutal, a nosotros no nos salió muy bien porque se cayeron de los caballos, bueno, no les funcionó nada bien todo y también eran bastante inexpertos en el tema de los animales. Y me dijo, solo una cosa, hazlo con otra persona porque sí que es verdad que Mongolia es peligroso, en el sentido de que si te pasa algo, pues ahí te quedas, porque no hay mucha gente, no hay muchas ciudades, si te rompes una pata en medio del campo, pues realmente es un problema, ¿no? Y por eso me dijo, búscate a alguien. Claro, el problema es que yo iba solo y llevaba ya unos meses viajando solo y mi idea era seguir solo. Lo que pasa es que creo que unas semanas antes una compañera de mi trabajo, una excompañera, me dijo, ostras, hay aquí un chico que trabajó aquí hace unos meses, entonces vosotros no coincidisteis, pero yo os he conocido a los dos y sé que ahora vosotros dos estáis viajando más o menos por la misma zona. Entonces abrí, me dijo su Instagram, abrí el Instagram y le envié un mensaje a este chico porque vi que estaba en Rusia, yo estaba en Polonia, que estaba muy cerca. Y le dije, mira, Sergi, tú no me conoces, yo tampoco te conozco, pero hemos trabajado en la misma empresa y tengo esta idea que quiero ir a Mongolia, me quiero comprar unos caballos y cruzar una región. Lo que pasa es que necesito a alguien, ¿qué te parece si te sumas? Y ya creo que fue en el mismo mensaje que me dijo, o sea, en el primer mensaje que me envió, hey, sí, sí, me encanta la idea, perfecto. Y nada, creo que dijimos, mira, yo en octubre estaré por ahí. Ah, pues yo en septiembre, vale. Yo creo que hice Rusia un poco más rápido porque tenía un mes de visado y creo que estuve solo 25 días y ya llegamos a Ulaanbaatar y coincidimos en la capital de Mongolia. Y nada, habíamos hablado, lo que te digo, literalmente creo que una vez por teléfono y algunas veces por Instagram, pero que casi no nos conocíamos. Sí, punto número uno, qué valientes, ¿no? Emprender un proyectazo así con alguien que no conoces. Y punto número dos, yo creo que no teníais mucha experiencia montando a caballo y todo lo que conlleva convivir con caballos y demás, ¿o me equivoco? A ver, punto uno, sí, la verdad es que fuimos, yo creo que los dos un poco atrevidos, ¿no? Pero al final salió muy bien porque sí que es verdad que viajar es muy personal y te puedes encontrar gente muy maja, pero que digas, hostia, es que somos incompatibles viajando, ¿no? Pero no fue el caso y la verdad es que con Sergi desde el minuto uno, literalmente, desde el minuto uno ya hubo muy buen rollo y ya vimos que nos llevamos muy bien, ¿no? Y lo que dices de que no teníamos mucha experiencia en caballos, sí y no. Yo, por ejemplo, bueno, mi padre cría caballos. Desde siempre ha criado caballos y ahora, de hecho, está abriendo una yeguada en Cádiz, en el sur de España. Entonces, yo siempre había tenido esta relación con los caballos, ¿no? Sí que es verdad que había montado, había hecho clases de monta y tal, pero nada profesional y todo muy light. O sea, yo tenía más del trato con el caballo que no montarlo. Vale, vale. Y Sergi yo creo que era el que no tenía ni idea, si no me equivoco. Sergi creo que un par de veces se había subido a un caballo. ¿Cómo se plantea ese proyecto? Quiero decir, ¿ya de repente definís la ruta o tenéis en mente lo que vais a llevar a cabo de recorrido? ¿Cómo buscáis los caballos? En fin, ¿cómo fueron un poco esos preparativos? Pues la verdad es que fue bastante fácil. Sí que es verdad que nos tuvimos que comprar todo porque veníamos de Europa, de pasar el verano en Europa que hace calor, ¿no? Entonces, no teníamos ni pantalones largos, ni chupas, ni nada. Y nada, estábamos en la capital, en Ulaanbaatar, que es una capital bastante grande. Tiene la mitad de la población de Mongolia vive en esa ciudad. Y hay un mercado que le llaman el mercado negro donde se puede conseguir de todo. Y entonces, pues preguntando más o menos un poco con las nociones que teníamos nosotros de lo que necesitábamos, ¿no? Y pues con mucha actitud porque, claro, hablar no hablamos nada. Y ellos inglés tampoco hablan mucho. Hablábamos un poco de ruso al principio y luego sí que es verdad, pues ya que las lenguas las aprendimos por fuerza, ¿no? Porque al final sí que es verdad que en las ciudades tal vez pueda ser más fácil hablar en inglés, pero cuando ya te vas fuera de la ciudad, pues o hablas su lengua o hablas poco. Os comprasteis tres caballos, Peter, Danger y Dalai, que os acompañaron en esta aventura. ¿Cuánto cuesta un caballo y cuántos gastasteis en los preparativos? La verdad es que ahora del número exacto no me acuerdo porque los compramos los tres de golpe y no sé si fueron 250 o 300 dólares por caballo, más o menos. Y en preparativos, pues la verdad es que sí que nos gastamos también un poco de dinero en el tema de sillas, tema de cuerdas y tal, pero al final de la aventura, como lo vendimos todo porque nos íbamos, cambiábamos de país, pues recuperamos mucha de la inversión que habíamos hecho. Sergi ha hecho un documental fantástico que lo ha colgado en su canal de los viajes de Wallibert, pero para quien no lo haya visto, ¿qué nos puedes anticipar un poquito de cómo fue esa aventura, de qué os supuso, cómo fueron los primeros días, sobre todo, que seguro que, bueno, es lo más difícil, ¿no?, de todo el reto. Sí, a ver, el documental, no porque lo haya hecho Sergi y aparezca yo, pero es una pasada. O sea, que Sergi es súper bueno y se lo curró muchísimo editando y haciendo el docu y la verdad es que ha quedado súper, súper guapo. Bueno, es que yo creo que la historia es brutal, ¿no?, de dos tíos que no se conocen, quedan en Mongolia, se compran unos caballos para cruzar una región para llegar a tiempo a una competición de cazadores de águilas a caballo. O sea, que todo es, ¿no?, como muy de película. Y yo creo que es chulo porque es todo real. Es decir, somos viajeros, no tenemos un presupuesto grande, tenemos, como ya veréis en el docu, o si nos seguís un presupuesto muy limitado, intentando siempre, pues, seguir, ser fieles a nuestros principios y a nuestras ideas. O sea, que yo creo que ha quedado un docu muy, realmente muy, muy auténtico. ¿Y qué nos cuentas del viaje en sí? Esos primeros días, ¿qué recuerdas de la aventura? Porque creo que hubo movidas de que se os escapaban los caballos, de que os pillaron tormentas, en fin. Fue una aventura con mayúsculas. Sí, sí, sí. Fue una señora aventura, la verdad. De hecho, uno de los caballos se llamaba Danger, que es peligroso en inglés porque a mí el primer día me tiró, me arrastró. Ahí va. Sí, sí, porque me quedé pillado, me arrastró y, bueno, estaba loco. Era un semental bastante cabroncete. Pero, bueno, al final nos pasaron muchas cosas, ¿eh? Por la noche se nos escaparon los caballos un día. Y, claro, ponte tú a buscar un caballo en Mongolia de noche. O sea, que eso ya era cuando has pasado todo el día que tienes el culo, pues, más rojo que la bandera de Japón, ¿no? Otra cosa nos pasó, pues, nos quedamos sin agua un par de días. Bueno, después también nos perdimos, pero eso ya entendíamos que nos perderíamos. Yo comía muy poco porque era vegetariano y de la comida que nos ofrecían los locales, que eran súper amables y que muchas veces nos invitaban a dormir en sus, ¿cómo es en castellano? En sus yurtas, ¿no? En sus yurtas. Pues, yo podía comer poquísimo. Entonces, yo me alimentaba a base de té con leche y galletas. Y, bueno, fue espectacular. Los paisajes son brutales en Mongolia, la parte que hicimos. La gente realmente muy, muy amable, muy auténtica. Y lo que dicen, que ahí te ayudan porque si no te ayudan, te mueres. Entonces, entre esa gente local se ayudan muchísimo. Sí. ¿Llevabais tienda de campaña, hornillo y demás para ser un poco autosuficientes en caso de que no encontrarais a nómadas o pastores por esa zona? Sí, sí, siempre. Tanto Sergio como yo, en nuestras aventuras personales y en esta, llevamos nuestra tienda, cada uno su tienda. En este caso, llevábamos hornillo con un campingazo muy grande, por lo que siempre que llegábamos a un sitio, es decir, hostia, es que ahora recordándolo es muy bonito, porque nosotros nos pasamos el día montando a caballo, escogíamos un sitio para dormir, pues, que estuviese protegido del viento, de la lluvia, si había lluvia. Entonces, nos pasábamos una hora, literal, poniendo los caballos a seguro, ¿no?, quitándoles la silla, poniéndoles al lado del río para que pudiesen beber, atándolos, tal. Después, mientras uno hacía esto, otro se encargaba de recoger leña. Entonces, se iba a dar una vuelta a recoger leña para no gastar nuestro gas, porque teníamos poco. Y mientras uno recogía la leña, después el otro empezaba a cocinar, a hacer el fuego, a montar las tiendas de campaña y todo esto, pues, con la estepa de Mongolia como de espectadores. O sea, que era, cada minuto era una postal, era, es brutal. La experiencia fue, tengo un recuerdo muy, muy bueno y de todas las cosas que nos pasaron. Sí, sí, os ha llovido, os ha nevado, creo, os hizo tempestad. O sea, la parte climatológica, a pesar de que ibais en una buena época, bueno, septiembre ya es una época un poco ahí justita, ¿no?, pero fue variado y otro desafío. Sí, septiembre ya es justillo, porque Mongolia, de hecho, Ulaanbaatar, que es la capital, es la capital más fría del mundo. Y en Mongolia hace mucho frío y mucho viento, porque si os fijáis en el doku no hay árboles. Creo que vimos un par de árboles en todo el tiempo que estuvimos ahí. Porque realmente, claro, el árbol no protege del viento y entonces corre el viento ahí brutal. Y sí que es verdad que nos pilló una tormenta un día que fue bastante durillo. Hacía mucho frío, mucho viento, no veíamos nada, íbamos con los caballos, no sabíamos dónde íbamos. Y, bueno, afortunadamente encontramos una casita de un señor que muy, muy amablemente salió de su casa, nos ayudó, nos ató a los caballos, porque teníamos las manos literalmente congeladas y no podíamos ni deshacer los nudos. Y se ve, en una de las imágenes se ve la cuerda congelada. O sea que hacía un frío brutal, sí, sí, de muerte. Oye, ¿cómo os orientabais? Ahora, antes has dicho que os desorientasteis, que os perdisteis, que os habíais deshidratado, en fin. ¿Llevabais un mapa, llevabais GPS, una brújula? ¿Cómo definisteis la ruta? ¿O simplemente sabíais que teníais que ir hacia el oeste y, Ale, allá? Sí, más o menos, pues la verdad es que nosotros sabíamos que teníamos que seguir un río y a veces los locales nos hacían dibujos en el suelo, ¿no? Nosotros decíamos, Olgi, queremos ir a Olgi. Entonces ellos nos hacían un dibujo tipo, mira, hay un lago, tenéis que pasar el lago por la derecha y después la segunda montaña te metes hacia el valle. Y así, más o menos así. Y sí que es verdad que al final aprendimos palabras, pues agua, montaña, derecha, izquierda. Eso lo aprendimos porque era necesario, porque no hay carreteras ahí. Bueno, alguna carretera pasaba, pero que si no te espabilas, ahí te quedas. Sí, ¿y cómo fue que os quedasteis sin agua? ¿Porque yendo a lo largo del río o es que no era tan río como pintaba? No, porque ahí no habíamos encontrado el río todavía. Entonces nosotros en Google Maps vimos que había un lago. ¿Qué pasa? Que llegamos al lago, llegamos un día más tarde de lo que teníamos previsto al lago y cuando llegamos nos dimos cuenta de que había todo de heces de animal al lado. Entonces ya vimos que no podíamos beber de esa agua. Ahí fue el problema grande. Ahí fue cuando dijimos, hostia, no podemos beber de esta agua porque será mucho peor que no pasara el sed. Entonces tuvimos que seguir andando hasta el siguiente, bueno, montando caballo hasta el siguiente pueblo porque no había agua, no teníamos agua. Y más tarde nos dimos cuenta de que sufrimos un cierto grado de deshidratación. Porque, por ejemplo, nos costaba muchísimo hablar. Nuestra cabeza estaba muy espesa, no podíamos formular, no podíamos mantener una conversación porque se nos iba la cabeza. Bueno, era curioso. Era mi primera vez sin agua en mi vida. O sea, que fue todo nuevo. No se pasa muy bien, la verdad. O sea, ¿cuánto tiempo, al final estuvisteis tres semanas, si no me equivoco, ¿cuántos kilómetros avanzasteis hasta que llegasteis a Olgi, que fue donde decías que acababa el viaje en el festival? Ahora el número exacto no lo tengo, pero creo que eran 250 kilómetros o así. Que realmente no son tantos porque después andando 250 kilómetros, si le metes caña lo puedes hacer en la mitad de tiempo. Lo que pasa es que lo bueno de los caballos es que te permite llevar equipaje, que no lo tienes que llevar tú. Entonces, pues nosotros en este caso teníamos tres caballos. Uno lo llevaba a Sergi, otro lo llevaba yo. Y otro caballo llevaba pues agua, comida, las tiendas de campaña, la ropa. Y vas pues mucho más, con muchas más cosas, ¿no? Bueno, genial. ¿Qué haríais, o no sé si lo has pensado, pero si ahora volvierais a hacer una aventura similar a caballo en Mongolia, ¿qué cosas haríais diferentes? ¿Qué cosas haríamos diferentes? Una muy importante, yo creo, que no es solo para Mongolia, sino que se puede aplicar a muchos países, es entender que los locales te quieren ayudar, pero a veces no te ayudan. Porque tú no... Estáis hablando la misma lengua, pero desde puntos distintos. ¿Qué quiero decir? Es decir, que, por ejemplo, un nómada nos decía, sí, sí, a un día caminando, perdón, a un día montando a caballo tenéis un pueblo. Hostia, vale, perfecto, pues en un día llegamos. Pero es que, claro, no es lo mismo un nómada a caballo que dos tíos de Barcelona con tres caballos a caballo. Entonces, claro, para él un día era para nosotros dos y medio. Y ahí, pues sí que es verdad que al final nos dimos cuenta de que cuando nos decían, no, no, esto está cerca, pues realmente no estaba tan cerca para nosotros. Eso sí que nos costó un poco entenderlo. ¿Qué tal fue llegar al festival? ¿Os dio alegría? ¿Os dio tristeza? En fin, era el fin de esa aventura, pero concluía bien, ¿no? Sí, bueno, el fin de la aventura no, porque una aventura fuerte o una gran parte de esta aventura fue vender los caballos y en ese momento todavía no habíamos vendido los caballos. Pero la verdad es que llegar a Olgi, llegamos un día antes de que empezase el torneo, bueno, el campeonato fue muy chulo, porque, claro, teníamos la presión esta, ¿no?, de llegar y para poder ver el campeonato. Y la verdad es que es impresionante todo, pero, claro, como nosotros viníamos de un viaje tan auténtico, pues nos encontramos que en el pueblo había muchos más turistas, había muchos japoneses con cámaras que pesarían 50 kilos, entonces le quitó un poco de magia, ¿no?, el hecho de encontrarnos otra vez con la civilización. Pero, bueno, después de, creo que fueron dos o tres días de torneo, que fue chulísimo, estuvimos aprendiendo y viendo cómo se comportan las águilas y cómo las tratan, que eso estuvo muy interesante. Y después del torneo estuvimos, pues, otros dos o tres días intentando vender los caballos, porque, claro, no nos los íbamos a meter en la mochila. No, ¿y por qué fue una aventura en sí mismo venderlos? Fue una aventura venderlos porque yo creo que, por una parte, ellos pensaban que nosotros necesitábamos venderlos ya y que los venderíamos muy baratos. Y no era el caso, no queríamos nosotros regalar los caballos porque nos habían costado un dinero. Eso por una parte. Y, por otra parte, claro, ¿qué pasó? Que nosotros cogimos, compramos los caballos en una región y los trasladamos a otra región. ¿Qué pasa? Que los trasladamos en una región donde se comía carne de caballo. Y a nosotros nos daba mucha pena y no queríamos vender nuestros caballos a alguien que sabíamos que se los comería. Entonces teníamos que ir preguntando, ¿no? Si había gente y tal, pero el caballo, ¿para qué lo quieres? Y nos decían a veces, no, 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 para comer, no, no, para mi hijo, para mi hijo. Y ahí teníamos que ir con un poco de cuidado, ¿no? Y al final negociar siempre es duro y tres caballos, todo el material que teníamos, lo queríamos vender todo de golpe porque no podíamos vender solo un caballo y nos quedábamos con dos. Era un pack, lo teníamos que vender todo. Y, bueno, al final tuvimos suerte y lo pudimos vender a un cazador de águilas a caballo con el que estuvimos conviviendo unos cuantos días, que nos invitó a su casa casi toda la semana. O sea, que al final la historia, sí, terminó muy bien. Qué bien, me alegro. Sí, sí, sí. Como decíamos al principio, de esta aventura hay un documental en el canal de YouTube de los viajes de Walliver, así que os invito a que lo veáis, que es muy guay, como decía Dani también. De lo que no hay más documentales, de lo que vino después, y en especial me gustaría hablar de otra aventura que hiciste en solitario, que fuiste caminando por Laos. Atravesaste Laos, de hecho, a pie 700 kilómetros durante, creo que fue un mes. ¿Cómo se te mete en la cabeza hacer eso? Porque, a ver, el sudeste asiático es una zona muy calurosa, muy húmeda. No sé, para mí, creo que es de los lugares menos agradables para caminar. Pero, ¿cómo surgió la idea? Bueno, sí, tú lo has definido muy bien. Realmente, tengo que admitir que yo creo que fue un error intentar cruzar Laos caminando en febrero, porque ahí hace un calor, pero que te mueres, no, que es que se muere toda tu familia, hace muchísimo calor. Yo, y no es que solo haga muchísimo calor, sino que hay muchísimas montañas. Y claro, yo venía de Vietnam, que no hay montañas, y me encontré en el norte de Laos unas montañas todo el rato, arriba, abajo, 40 grados, humedad. Bueno, ¿qué dije? Yo ya cuando estaba por la mitad del camino dije, hostia, tú, el próximo día me tengo que mirar un poco el clima, porque si no, algún día me voy a matar. Pero bueno, al final, sí, fueron 700 kilómetros, creo, en un mes, que es lo que tenía de visado, un mes, y llegué, se me caducaba, pues no sé, el martes, llegué el lunes a la frontera. Entonces, llegué justísimo de tiempo, pero muy, muy contento por haber marcado un reto, ¿no?, y haberlo conseguido, que no fue fácil, porque en el norte de Laos, pues, y sobre todo caminando, pues te encuentras, te cruzas con muy pocos pueblos, entonces no tienes mucha comida, el tema del agua también es bastante delicado, porque, bueno, hay ríos, pero a veces están contaminados, entonces, bueno, te pone a prueba, es un país que te pone a prueba. Ahí sí que tenías una idea del recorrido, o sea, sabías el punto de inicio y el punto de fin, y sí que intentaste, supongo, adaptar la ruta un poquito a eso, donde hubiera pueblos o sitios donde comer y demás, pero en este caso sí que ibas en, bueno, prácticamente a autosuficiencia, porque llevabas lo que llevabas en tu mochila de viaje, la llevabas a tus hombros y a caminar, ¿no? Sí, sí, llevaba todo lo que tenía, lo llevaba, así que es verdad que, que de vez en cuando me encontraba pueblos donde podía comprar cosas, pero si, ahora no lo sé muy bien, pero si consumía 1500 calorías diarias, yo solo comía 500 calorías, es decir, que tenía un déficit calórico brutal, brutal, porque encima al ser vegetariano, ahí le ponen todo un poco de pescado, un poco de carne, y claro, yo no podía comer nada, entonces comía tomates, galletas, encontraba, y fue bastante durillo, yo realmente puse el cuerpo bastante a prueba y no me falló, ni me desmayé, ni nada, o sea, que muy contento. ¿Cuánto caminabas al día y cómo te organizabas en lo que eran las caminatas? ¿Madrugabas mucho? ¿Cómo era un día a día tuyo caminando? Hombre, a ver, si lo cuento ahora va a sonar un poco triste, pero cuando estás metido en la aventura es muy guapo, pero a ver, yo caminaba todo el rato porque no tenía nada más que hacer y cuando plantas una tienda o cuando te despiertas por la mañana tú no quieres que nadie te vea, entonces cuando salía el sol a las seis y media yo ya empezaba a caminar porque no quería que los payeses me viesen durmiendo por ahí, ¿no? Entonces a las seis y media empezaba a caminar, caminaba, caminaba, tampoco paraba a comer porque es que no tenía comida, tenía, me lo invento, tres tomates y me los comía mientras caminaba y seguía caminando, seguía caminando y por la noche pues no paraba hasta que no se ponía el sol porque no quería que la gente supiese de dónde estaba durmiendo, entonces cuando se ponía el sol pues me metía hacia el bosque un bosque de bambú o lo que fuera y ponía ahí mi tienda entonces ese era el día a día caminar, caminar y caminar y caminaba, no sé, 40, muchos kilómetros al día, 45, con la mochila que pesa bastante. Y Dani, pero tú con lo que te gusta el contacto con la gente y la hospitalaria que suele ser la gente en esa zona, ¿por qué no, ¿por qué te ocultabas? Porque yo quería vivir la aventura de, como dices tú, autosuficiencia, ¿no? Entonces, no es que me ocultase de la gente, sino me ocultaba cuando yo era vulnerable, es decir, cuando yo estaba durmiendo durante el día si me cruzaba un pueblo pues me paraba tal, hablaba un poco, pero tampoco te creas que conecte mucho con la gente de lados, no conecte mucho. También el hecho de ir andando tal, yo creo que estarían un poco extrañados de ver un europeo por ahí cruzando, bueno, caminando y tal, pero bueno, no, fue una experiencia caminar y yo cuando camino pues es un, de cierta manera pues estoy meditando, estoy tranquilo y bueno, una pasada. Sí, ¿cuál fue el mayor desafío o los mayores desafíos? Supongo que uno de ellos que mencionábamos al principio, el calor, ¿no? Y el tema de la gestión con el agua y demás. ¿Qué otras cosas se te hicieron duras? Sí, una cosa que, no sé si lo sabes tú, Pablo, pero me atracaron ahí, fue la primera vez donde me atracaron en el viaje y eso fue bastante durillo, la verdad, porque yo llevaba pues dos semanas andando y claro, al atracarme, cuando estaba caminando, me robaron pues el dinero que tenía, todo el dinero que tenía. Fue bastante jodido, no porque fuera traumático lo que me pasó, sino porque, claro, tuve el dilema de hostia, ¿qué hago? ¿sigo caminando mañana o paro con esta aventura porque puede ser peligroso? ¿qué hago? Y ahí fue pues un momento en el que tuve que pensar y decir, a ver, Dani, tío, ¿qué estamos haciendo? ¿lo estamos haciendo bien? ¿Estamos en el sitio correcto? Tampoco ahora te juegues, ¿no? La vida y tuve la suerte pues de que seguí caminando, de que después dije, no, no, me ha pasado, me puede pasar en muchos sitios y estadísticamente es poco probable que me vuelva a pasar. Entonces, tuve la suerte, ¿no?, de querer seguir y de que dos chicos que me atracaron, que tampoco les culpo, porque, bueno, pues no pasa nada, les di el dinero y ya está. Quiero decir, seguro que a ellos les fue más útil que a mí. Entonces, pues bueno, es lo que hay, tú. Visto así, sí, pero, en fin, mientras no te dejara un mal cuerpo y eso, te impidiera seguir disfrutando del viaje, pues mira, dentro que cabe. luego seguro que más adelante conseguiste dinero con un cajero, ¿no?, o alguna fuente de dinero que tuvieras y pudiste continuar, pero igualmente, ¿no?, no sé, te deja, bueno, claro, es que caminar eres muy vulnerable, ¿no?, eres muy lento. No, no, y es que la historia de cómo me atracaron es que no podía hacer nada, porque... ¿Qué pasó? Yo iba caminando y había dos tíos en el camino y me dijeron si tenía dinero para gasolina, y ahí dije, hostia, tú, qué raro, están estos dos tíos con una moto y pidiéndome dinero para gasolina, pero si no hay gasolineras y dije, bueno, pues les voy a dar algo, tú, y al sacar el monedero, uno de los chicos me cogió el monedero y lo estiró y dije, hostia, ya he bebido, ya estoy jodido, lo que pasa es que no me lo consiguió coger de las manos, entonces me lo guardé yo en el bolsillo y me fui corriendo, bueno, corriendo, caminando rápido, pero claro, ellos dos iban en moto y tenía gasolina la moto, no es que no tuviese gasolina, me habían engañado y obviamente tenía la gasolina y la moto, entonces se pusieron a mi lado y me dijeron, dinero, dinero, money, money, y yo, no, no, que es que dinero no te voy a dar, que es que, no sé si tenía 12 euros para llegar al próximo pueblo, y les dije, no, no, que es que no te voy a dar dinero, que sí, que sí, no, 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 y entonces seguí caminando tal y saqué la navaja, una navaja que tenía yo para pelar manzanas o lo que fuera y se me pararon los tíos a unos 20 metros y vi que uno sacaba un destornillador. Hostia, si se iba a poner fea la cosa. Y dije, hostia Dani, vigila tú, vigila y me guardé la navaja de dos centímetros porque ni la hace usar y dije, es que me voy a hacer daño y bueno, uno tenía un destornillador, el otro tenía una cadena de moto en su puño, ¿sabes? Como para, como un puño americano, ¿sabes? Que dije, hostia, como me dé uno de estos también me deja fino y les dije, mira, mira, os doy todo lo que tengo pero me tenéis que dar dinero porque necesito comer yo y estuvimos así negociando un poco tal entonces les dejé un poco de dinero en el suelo y les dije, mira, os dejo el dinero aquí y me dejáis seguir. Vale, vale, les dejé un poco de dinero, seguí y cogieron el dinero y volvieron a coger la moto y me volvieron a avanzar y me dijeron, no, no, más dinero, danos dinero, danos dinero y vi ya que en un momento pues se ponía seria la cosa, los tíos ya me empezaban a, ¿sabes? Les cambió la mirada, a un chico le cambió la mirada y dije, ostras, vigila porque ya no me fío tanto y ya les dije, mira, atenden, os doy todo pero dadme algo y entonces pues nada, eso, llevaba 14 dólares y me devolvieron dos, o sea, qué bien, al final, bueno. Bueno, que sangre fría ahí negociando incluso en el atraco. Sí, sí. Bueno, claro, es que tenía lo que tenía, quiero decir, que es que necesitaba el dinero para comer, entonces pues me tenía que espabilar pero intentando pues que estuviesen calmados, ¿no? Bueno, pues después de ese mal trago continuaste y creo que en alguna ocasión a pesar de que decías que dormías en la naturaleza y que te gustaba mucho ser autosuficiente, en alguna ocasión durmiste en alguna iglesia que también tuvo que ser en algún momento así un poco especial. Es verdad, pues no me acordaba, es verdad, estuve, es verdad, pues la historia es muy buena porque me encontré una casa y había una gente celebrando una fiesta y tal y me invitaron, estuve con ellos y les dije ¿sabéis algún sitio para dormir o algo? Pensando, mira, que me dejen dormir en el garaje o aquí plantar la tienda en el jardín y me dijeron en ocho kilómetros hay una iglesia y dije, ostras, perfecto, ¿no? Porque yo había oído de viajeros pues que pedían de dormir en una iglesia y les dejaban. Entonces, pues caminé ocho kilómetros más, creo que ese día hice cuarenta y ocho o cuarenta y siete kilómetros, kilómetros, una locura, pero bueno, yo llegué a una pequeña iglesia pensando pues que me recibiría un sacerdote, ¿no? O un monje o lo que fuera que me diría, mira, aquí te puedes dormir y buenas noches. Pero no, no, todo lo contrario, llegué, la iglesia estaba cerrada, vino, estaba al lado de un pueblo, empezó a venir gente, a venir niños, eso ya se llenó de gente y claro, yo llevaba tres semanas estando solo, entonces eso fue con un poco de shock, ¿no? De estar con tanta gente y tal y me dijeron, mira, en un rato va a venir la banda del pueblo a tocar para ti, ¡Hala! Sí, sí, entonces vino la banda del pueblo y me dieron un, no sé si era el Nuevo Testamento o canciones, bueno, canciones, entonces me encuentro yo, yo que personalmente no soy creyente, pues me encuentro en la iglesia con todo el pueblo cantando canciones a Dios o a Jesús y todo el pueblo súper contento, había una guitarra, había algún otro instrumento y la verdad es que fue súper divertido y fue brutal porque me dijeron, ¿no has cenado? Y yo, sí, sí, tengo aquí un poco de comida que no sé si tendría pues unas galletas y no sé si más tendría, un tomate o algo y me dijeron, vale, vale, y eso sí que fue precioso porque todo el mundo se fue y al cabo de 10 minutos vino uno con un tomate, otro vecino vino con un poco de arroz, otro vino con una botella de agua, otro me trajo unas galletas y bueno, eso fue increíble, ¿no? Como ese pueblo me acogió durante un día, una noche y me dieron todo de un poco de comida para que pudiese cenar, me dejaron ducharme que al lado había un poco de como una casetita con un poco de agua y les dije, bueno, pues muchísimas gracias por todo, mañana yo os juro que a las 6 ya me voy, no os quiero molestar, tal, y les dije, bueno, buenas noches y se van todos menos 3 niños, bueno, 3 adolescentes y digo, hostia, pero adiós, buenas noches, podéis ir a casa y me dijeron, no, 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 tenemos que dormir contigo, no te podemos dejar solo, es de, no sé si me dijeron que era de mala educación o que era, o que era para protegerme de, no sé, pero que, que se quedaron 3 adolescentes a dormir en el suelo, en el suelo de la iglesia conmigo y fue, fue precioso, fue alucinante y ya al día siguiente pues ya seguí hacia Tailandia, Sí, sí, bueno, este, como decías, ¿no?, este viaje a través de Laos te llevó hasta Tailandia pero venías de Vietnam que es el país al que me gustaría saltar ahora, un poco un salto en el tiempo, ¿no?, retroceder un poquito justo antes de eso de Laos estuviste en Vietnam y ahí decidiste, si no me equivoco, también enfocar el viaje un poquito, bueno, hiciste muchas cosas porque estuviste casi 3 meses allí y decidiste, entre otras cosas, comprar o alquilar una moto que le llamaste La Pupas, ahora me explicarás por qué, aunque puedo intuir el por qué y recorrer el país en moto, ¿no?, ¿qué diferente debe ser viajar en autostop de hacerlo en moto? Bueno, pues sí, La Pupas yo creo que se llamaba por lo que te imaginas porque realmente era una moto que yo no entiendo todavía cómo funcionaba, no iba la luz, no frenaba, la rueda de atrás estaba constantemente pinchada, pero bueno, en Vietnam realmente es un país donde hay motos por todos lados y hay mecánicos literalmente en cada esquina, entonces, así como Mongolia se tenía que hacer en caballo, pues, deduje o entendí que Vietnam sería bueno hacerlo en moto, ¿no?, como se mueve ahí la gente porque es que realmente hay muchísimas motos y bueno, tuve la suerte de que en Vietnam dan un visado de tres meses, no sé si son 90 dólares, que me lo saqué en Pekín y en Vietnam pues hice, estuve, hice como tres grandes aventurillas, ¿no? Me crucé de norte a sur y de sur a norte en moto, que fueron 3.000 kilómetros, estuve como profesor de inglés para ganarme un poco en Hanoi viviendo durante un mes, creo, y estuve también en el sur de Vietnam, estuve en un retiro espiritual durante 10 días, en un retiro vipassana, o sea que realmente fue muy provechoso el tiempo en Vietnam. Oye, ¿y cómo fue, por qué decidiste empezar a trabajar? ¿Había necesidad y cómo acabaste dando clases de inglés y de fútbol? Sí, pues a ver, en general el dinero es siempre una necesidad, ¿no? Y en Vietnam la verdad es que como profesor de inglés siendo extranjero se cobra muy, muy bien. Es decir, yo en Hanoi trabajaba dos horas y me pagaba todo el alojamiento de la semana trabajando solo dos horas y encontrar trabajo es muy fácil. Hay grupos en Facebook, o sea que realmente no me resultó muy difícil. Y nada, me quería quedar en Hanoi porque creo que es una ciudad increíble y para no ir solo gastando, gastando, pues dije, voy a intentar trabajar a ver si como mínimo me puedo pagar los gastos, ¿no? Y sí, sí, la verdad es que estuvo muy bien. Hanoi es una ciudad increíble con muchos internacionales, tiene un casco antiguo brutal, o sea que muy bien, muy contento de Hanoi. Oye, ¿y lo del fútbol? No, cuando te metes en el mundillo este, pues, hostia, ahora esta clase, esta escuela le falta un profe de inglés para mañana, pues te vas ahí, ostras, ahora esta escuela hacen, y no sé si hacían un torneo de fútbol, fútbol e inglés, y bueno, pues así con contactos y tal, espablándome un poco, pues me dijeron, hey, si quieres, vente, entrenas al equipo y porque yo siempre había jugado a fútbol, yo siempre he jugado a fútbol, he estado, no sé, muchos años y el fútbol me encanta y inglés, como había vivido en Inglaterra y he hecho algunas cosas en inglés, pues lo hablo bien y he tenido la suerte de poderlo enseñar, que es una de mis pasiones, ¿no? Enseñar, enseñar lo que sea, deportes o lengua o lo que sea. ¿Dónde lo hacías? ¿En un colegio, ¿no? ¿Lo enseñaste al inglés? No, en unos cuantos, creo que el lunes tenía, pues en un barrio tenía tres orillas, el martes tenía, pero no te creas que tenía contrato ni nada, simplemente había grupos de Facebook, cada día me miraba los grupos a ver si había salido alguna oferta, normalmente decían, mira, necesitamos a alguien para esta tarde, entonces enviabas un privado con tu currículum y tal y si tenías suerte, pues te cogían y después ya, hostia, pues vuélvete la semana que viene, que me has gustado mucho. Qué guay, sí, sí. Sí, y muy bien, porque tuve dos escuelas que les gusté mucho y también y ahí realmente para, si hay gente ahora que nos está escuchando que habla inglés, que quiere viajar pero no sabe muy bien qué hacer, en Vietnam puedes vivir muy, muy bien, ahorrar mucho dinero enseñando inglés y la gente es súper agradecida y es un país, al menos lo que conozco yo, pues muy, muy auténtico. Sí, ¿y cómo fue eso? No puedo estar más de acuerdo, a mí me encanta y Hanoi especialmente, es una ciudad fascinante. ¿Cómo fue recorrer el país en la moto? ¿Cómo te lo montabas? O sea, también compraste una moto que luego vendiste, compraste alforjas o llevabas la mochila ahí de cualquier manera, ¿cómo era recorrerlo, el país, en la motillo esta, tan, la pupas? En la pupas, pues nada, la pupas la compré, no sé si 300 dólares o 250 dólares y la vendí y recuperé la inversión, o sea que al final no me gasté nada, me gasté algo en el mecánico porque sé que cada dos días iba el mecánico, pero los mecánicos son tan baratos en Vietnam que no es como aquí en España que te da miedo llevar la moto porque te van a cobrar 100 euros, no, no, en Vietnam, no sé, cosas súper técnicas, te cambiaban alguna pieza tal, no sé qué y un euro y medio y decías, hostia, si llevas media hora trabajando en la moto y me cobras solo un euro y medio, sí, sí, pues así y nada, no, no, yo no llevaba alforjas, lo llevaba, como has dicho tú, un poco pues la mochila atrás y con unas tintas y nada, hacer kilómetros, lo que pasa que la pupas no corría entonces lleva 30, 35 por hora, o sea que iba muy, muy tranquilo, no, se sobrecalentaba, no podía hacer unas, unas cuantas horas seguidas porque petaba, o sea que toda una historia. Oye, pero qué mal, qué mal, qué mala compra, ¿no? ¿o qué? Bueno, claro, es que 250 dólares una moto pues tampoco, no, pero aún y así fui de Hanoi a Ho Chi Minh, que es al sur y volví con la misma moto, ¿eh? Sí, 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 y la vendí casi por el mismo precio, quiero decir que al final, bueno, fue una buena experiencia. Ya te digo, también supongo que además muchas de las averías o problemillas que tuvieras te llevaron a, bueno, a anécdotas curiosas o que ahora recuerdes, en ese momento sería como, jo, otra vez está fastidiada, pero luego vete a saber. Claro, sí, sí, al final pues te haces amigo del mecánico que te invita al té, después tú le dices, venga, que te invito a una cerveza, sí, sí, al final yo creo que en general viajar es esto, ¿no? Las cosas que no tienes previstas, que es lo chulo y con lo que te quedas. Bueno, la última aventura de la que me gustaría hablar ya, bueno, podíamos estar horas, pero como decía en el podcast número 90, esbozamos un poco toda esta ruta y, bueno, todos los países que fuiste visitando, después de Laos y Tailandia y hacer Myanmar a dedo, entraste en India y luego, un poquito después, después de viajar por India, te encontraste nuevamente con Sergi porque habíais estado tramando otro reto, otro desafío, en este caso a pie. ¿En qué consistió exactamente? Sí, pues fue un reto en el que nosotros queríamos cruzar el Himalaya, caminando, básicamente. Bueno, ni más ni menos, vaya, un trocito, ¿no? Hay que decir porque hicisteis el trozo de nepecadra, Nepal entero, vaya, que no es poco, al revés, es una barbaridad. El Himalaya entero serían, no sé si 5.000 kilómetros porque va hasta India, Pakistán y empieza en Bhutan. Lo que pasa es que la parte que hicimos nosotros es conocida como el Gran Himalaya porque es donde están las montañas y las vallas más altas y más profundas. Entonces, que están centradas en Nepal, sobre todo. Y después tienes el Karakorum en Pakistán que es donde está el K2, el Broad Peak que son montañas de más de 8.000 metros. Pero de las 14 montañas en el mundo que superan los 8.000 metros, 8 están en Nepal y las otras están entre China y Pakistán. Bueno, fue una aventura, una ruta de trekking, de senderismo tremenda. Estuvisteis tres meses prácticamente o un poquito más de tres meses recorriendo a pie toda esa zona con 25 kilos en la mochila con pasos alguno de hasta 5.755 metros. ¿Cómo se prepara o cómo os preparasteis para este viaje? Nosotros pues empezamos el viaje en septiembre y ya desde junio estábamos tramando algo, ¿no? Entonces, pues empezamos a informarnos, ¿no? Sobre tiendas de campaña, cuál necesitábamos, sobre ropa, sobre material, sobre ruta, porque, claro, no es solo querer caminar sino saber por dónde ir, ¿no? Entonces, pues nos compramos mapas, llevamos, no sé, 12 mapas o 14 mapas distintos porque en Nepal es bastante, 1700 kilómetros estela. Entonces, nada, Sergi y yo creo que nos llamamos de vez en cuando, hey, tío, mírate a ver este material que te parece o hey, ¿crees que necesitamos esto? Y compramos bastantes cosas y después nos quedamos en septiembre en Kathmandú, en la capital de Nepal. Ahí estuvimos un par de semanas organizando los últimos preparativos que en Kathmandú de hecho se puede encontrar la mayoría de material necesario y ya acabamos, pues hablábamos con gente, ¿no? Porque en los mapas no aparece todo o en el mapa puede aparecer el camino pero justo esa temporada ha nevado mucho y por ahí ya no se puede pasar. Entonces, pues diseñar un poco, ¿no? por dónde iríamos y nada, y hacerlo, no tiene más y meterle caña. Sí, sí, bueno, otro viaje que además hicisteis vosotros dos solos sin ayuda de porteadores ni guías ni demás. ¿Cómo fueron las primeras etapas? O sea, en el sentido, ¿cómo os lo organizabais? Porque ahí ibais de pueblo en pueblo o llevabais material de acampada, ¿cómo es la logística habitual en esa travesía? Bueno, la logística habitual en esa travesía yo no lo sé porque yo te cuento la mía. En general, creo que lo han hecho siete personas en todo el mundo este recorrido sin ayuda. Siete, ocho ahora. Seis y nosotros dos, ocho. Entonces, yo me imagino que cada uno tendrá sus tics y sus particularidades. Pero nosotros, pues bastante tranquilotes, ¿eh? como, bueno, pues unas buenas bambas de montaña, ropa de invierno, unos guantes, un buff, bastantes capas, camping gas y después sí que llevábamos un poco material técnico, ¿no? Para los pasos técnicos de altura de, pues como decías tú, había alguno de 5.700, 5.700 y pico y ahí llevábamos crampones y piolet que era lo único técnico que llevábamos. Sí, sí, pero de todas maneras, bueno, y alimentos, porque ¿cómo, cómo o cuántos días pasabais por un pueblo o no pasabais por pueblos? Es que no sé cuánto de aislada es esa ruta. Sí, alimentos siempre llevamos, yo creo que mínimo para una semana comer los dos tranquilos. Llevábamos alimentos, pues cereales o barritas si encontramos o se comen muchos noodles ahí en el Himalaya de Nebal y nada, bueno, lo que te digo, ir caminando, a veces te encuentras pueblos, a veces no, a veces te encuentras un pueblo que el año pasado había gente y este año está abandonado o siempre hay gente, pero justo como es invierno, porque nosotros terminamos en enero, que hacía, no, en febrero, enero, febrero, que es pleno invierno, entonces había ya muchos pueblos que la gente había bajado de la montaña y vivían abajo en un pueblo en una cota más baja porque realmente vivir en el Himalaya es muy, muy, muy duro. hace mucho frío, está muy aislado, pues entonces a veces se encuentran pueblos, a veces no y siempre tienes la tienda de campaña, claro, si no, sin tienda de campaña no lo haces. Si vosotros empezasteis en septiembre y acabasteis en febrero, creo que hubo un parón entre medias, ¿no?, por temas burocráticos. Sí, en Nepal no puedes estar más de 150 días en un mismo año y Sergi ya había estado antes entonces, bueno, por temas técnicos, por tonterías, tuvo que irse a India y al cabo de una semana pues volver otra vez al siguiente año, ¿no? Y sí, tuvimos esta paradita y después ya pues seguimos. ¿Se os hizo duro? ¿Fue exigente físicamente o lo pasasteis mal en algunos momentos? Sí, sí, fue jodido, sí, 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 hay muchos recuerdos muy buenos pero el día a día era muy duro, ¿eh? Piensa que comes mal, que cuando estás caminando duermes mal, que cuando estás en altura descansas peor porque el cuerpo te exige un cierto porcentaje de oxígeno que no lo encuentras en el aire, no te duchas, vas sucio, caminas y el plan para mañana es seguir caminando y el plan para otra semana y el plan para otra semana es caminar y sabes que de aquí tres semanas vas a estar caminando y que en dos meses vas a seguir caminando y que en tres meses vas a seguir caminando entonces es sobre todo mental que es cada día venga a caminar y levántate con el frío y sal del saco de dormir que hace un frío que te mueres, ponte la ropa empieza a caminar de noche es durillo, es durillo, yo no lo volvería a hacer, yo ya lo he hecho una vez, yo ya he hecho el tic en mi lista de cosas de hacer y ya está, ya lo dejo aparcado esto. De todas maneras, en este sentido supongo que vino muy bien estar en compañía, así como también lo estuvisteis en Mongolia sobre todo para los momentos complicados o reforzaros los unos el uno al otro, esto es guay de viajar en bueno, hacer este tipo de aventuras en pareja. Sí, sí, el Himalaya que estuvimos 99 días 1712 kilómetros solo y yo creo que si lo hubiese intentado hubiese vuelto medio loco porque ostras, yo alguien lo ha hecho pero es que si con dos personas era durísimo durísimo, solo no me lo de verdad o sea, no me lo puedo ni imaginar ni imaginar dos personas bueno, pues estás jodido y dices hostia tío, qué tal pues mal tengo lo invento tengo los dedos medio congelados hostia, tengo ya ganas de llegar y haces alguna bromilla ¿no? pero solo encima es peligroso y te estás puedes estar perfectamente a 3-4 días del siguiente pueblo por lo que si te pasa algo ahí te quedas un esguince de tobillo es una putada en el Himalaya no es aquí que te vas un momento al hospital no, no me lo inventé pierdes ostras, un problema y al menos pues si estás nosotros nos perdimos muchas veces pero bueno como estás dos pues haces bromas y hacíamos muchas bromas yo creo que de verdad yo creo que era nuestra manera pues para relajar y bajar las tensiones porque todo el rato es exigencia a esa altura no puedes cometer errores tienes que estar concentrado claro hostia imagínate que empiezas a hablar te distraes hostia donde estamos tú nos hemos pasado la valle y ahora que y ahora que hacemos pues claro todo el rato concentrado y haciendo bromas pero bueno pero siendo conscientes de que de que un error ahí te puede costar carillo oye cuéntanos alguno de esos momentos buenos que recuerdes que has dicho bueno parece que nos estemos centrando solo en lo negativo y a mí me encantaría saber eso algún momento o momentos especialmente importantes o relevantes que recuerdes de esa aventura buenos buenos no recuerdo buenos es decir si me empiezo si empiezo a pensar día uno día dos en general me vienen todos bastante durillos bastante malillos pero cuando ves la gran imagen cuando entiendes toda la aventura pues es una es un recuerdo buenísimo ¿no? pero hostia es que es que no tiene mucho es caminar sudar no ducharte no comer seguir y así día tras otro el último día fue la hostia eso sí el último día estuvimos súper contentos porque claro y de hecho fue muy bonito porque llegamos al último pueblo y arriba de todo de la colinilla había un monasterio budista entonces subimos arriba y nos encontramos a dos budas que ay a dos budas perdón a dos monjes que estaban haciendo bueno que llevaban dos meses ahí solos pero solos dos meses o tres meses llevaban y les dijimos hostia estamos muy contentos porque venimos de de Canchenchanga que era la primera montaña que empezamos y nos dijeron ¿cómo que venís desde ahí andando? sí sí que lo hemos conseguido que llevamos 99 días caminando y hoy acabamos de terminar y hostia y se quedaron flipando bueno ellos con nuestro proyecto y nosotros con su con su estilo de vida porque creo que eran personas de ciudad que hacían un retiro de tres meses en la montaña en un pequeño monasterio arriba de la colina o sea que fue fue muy bonito fue muy bonito bueno pues eso fue un bonito broche de oro efectivamente a esa aventuraza una aventuraza que luego bueno fue la aventura del regreso tras los problemas que tuviste por el tema del COVID y demás pero bueno eso ya lo habíamos hablado en el podcast 90 y hoy pues nada quería darte las gracias por haber recordado nuevamente estas aventuras que ha habido dentro de esa gran aventura que era o que es tu gran viaje y que ojalá bueno puedas retomar en algún momento futuro sí y tanto a ver lo que mande lo que mande la COVID y a ver si vuelven a surgir otra vez estas ganas de comerse el mundo Dani muchísimas gracias por tu tiempo ha sido un placer nuevamente y a los oyentes nada recordarles insistirles que si quieren escuchar el podcast anterior que grabamos el de dos años en Autostop de Barcelona hasta India lo pueden hacer en bueno en todas las plataformas es el número 90 y nada lo emitimos yo que sea ahora no recuerdo en octubre creo en octubre de 2021 como pasa el tiempo ya sí venga Dani pues un saludo muchísimas gracias de nuevo venga gracias Pablo adiós y esto ha sido todo por hoy os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí si os ha gustado mucho compartidlo dadle a like o bueno poner cualquier comentario que os parezca relevante porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera iVox iTunes Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene un saludo